Música Para su cebo y agua, para su frío candela Y por su beso amante, entre su brazo mi carne morena Tú querés como el nuestro, no hay en el mundo María Velo, que de gracia en la amistad, no tú eres Teniendo todo, que quiere venir, ya todos tú y tú, no hay en el mundo Si hubiéramos que la pez en la maguita reunión ya estaríamos todas hace un buen rato Pues yo tengo que ir a las y media Pues eso, pues que, pues que así que no hay Así nos va todas, con nuestras obligaciones absurdas que nos buscamos ¿Azurdas? Mira guapa, absurdas que van a la tuya Yo tengo que poner dos lavadoras, las penas, en esta situación de los cinco que voy a poner Son las diez de la noche, es absurdo poner dos lavadoras ¿Azurdos? Si sale a las siete de la mañana y vuelve a la tarde Pues que come la lavadora a tu marido ¡Anda ya, déjate por favor! Que no quisiera yo saber las cosas de donde tú las ves Pero si todos fuéramos como tú, del mundo ya no sería mundo Al menos tiene otra, mira hoy la reunión Si es a mí así, ya se llama de media hora La tiro en un momento ¡Qué horror, por favor! ¡Qué cantidad de basura! ¡Vaya sola! ¡Así huelen los barrios! ¡Vergüenza me daría ni guardar la tecnología! El crítico no sigue siendo el mundo ¿Qué sabrás tú? ¿Cuántos días llevas tu noche? ¡Oye! ¡A mí no me es fuerte que me voy quitando ahora mismo! ¿Qué te interesa? ¡Yo os quiero contar! ¡¿Qué?! Es algo importantísimo para la comunidad, a ver En particular para nosotras, las mujeres Que podía cambiar parte de nuestra propia historia Y nadie viene Y la que ha venido quiere irse ¡Ah! ¡Claro a la basura! Subo a la marmela, hermana, y ahora vengo Peor huele la historia que nos trae ¡Ay! ¡Las bajantes! ¡Me gustaba imaginando! ¡Hay que cambiar las bajantes! ¡Las bajantes que cada uno vive en su rojo! ¡Puedo vivir en la costa, ponemos buenos días! ¡Bajan una vez y déjanos de bajantes! ¡Este es más delicado de lo que parece! ¡Que no puedo bajar ahora! ¡Que bájenme, coño! Bueno, doy un timbrazo a todas las heridas Cárdenas, ¿vale? ¡Bajan seguidas! En los días que vivimos eso ya no sirve para nada Yo al menos no le abro ni a la vida este pata Antes era otra cosa Yo me conocía todo lo que corren de esta comunidad, bueno, en lo de toda la calle. Nos dábamos a ver la casa a la vecina, nos visitábamos, otra cosa, más amigas, más personas. Más aburridas, más cotillas y más esclavas. ¿Cuándo anda con las feministas modernas que así nos va? Pues las mujeres somos todos esos que te hicieras, muchas otras mujeres en el mundo. Y eso no lo vas a cambiar ni tú ni nadie. La culpa la tengo yo, por meterme donde no me llaman. ¿Qué era? Ah, mechocé. Ya estoy aquí. ¿Se puede saber qué queréis ahora? Yo soy la del primero derecha. Encantada. ¿Qué ahora vienes con esa, manica? Yo te conozco desde la mudanza. ¡Qué menuna que la viaste! Me ruego como si se hubiera traído a la tierra. Vamos, que no sé ni cuántas criaturas tienen. ¿Qué a usted qué importa? Con lo que viene el camino ya tengo suficientes. Toco madera. Está bolida. ¿Por qué no le damos nuestra casa a vista? Hombre, a vista si queréis, no. Pero para ofrecerse lo mínimo. Que soy capaz de no ser una paella. Si os falta un poco de sal, por no pedírsela al vecino. No. O sea, se lo estoy aprendiendo pronto, ¿eh? Y quien a mi casa no viene de la suya, me he echado. Que soy capaz de echarle energía antes que me dieron un pisco sal. Yo me voy a la chancel. ¿Se puede saber de una vez que queréis? Hombre, a ver, falta la pobre de Teresa Luisa y el bombero. Solo falta Luisa. Porque el bombero es hombre. Y he dejado bastante claro que es una reunión exclusiva para las mujeres de la comunidad. Soberana sugería. ¿Y Teresa? Ella es el motivo que nos trae. ¿Pero quién es Teresa? ¿La de los fritos? Sí, a mí así. Que venuda la que nos ha caído encima. Cállese, por Dios. Pero qué bruta. Oye, que capaz lo aguantes, sube. Que de puertas para adentro manda Dios. Y lo que tenga que pasar, el otro año se va. No sé si lo sabéis, pero Teresa está en el hospital. ¿Por qué? ¿Y eso por qué, capa? Esta vez el cabrón del marido anda por todas. Se ha acabado por los perros. ¿Cuántos de los sábados, verdad? Yo llamé a la policía. Yo no estaba, pero yo le he llamado más de una vez. Bueno, aquí no te queda menos de llamar a casos ajenas, ¿te amás? Claro. La venía a ver que la oí pedir socorro. Llamé a su puerta. Y salió el tío con un cuchillo de cocina. Dijo que se había quedado con mi cara y que no me metiera donde no me llamaban. No sé cómo puede subir a casa y llamar al 112. Bendito sea Dios, ¿en qué lugar nos deja el sol a que vivimos aquí? Policía, en mi casa, te da fuerza. ¡Uy, coño, qué susto! Yo voy a donde haya que ir, si no es ya tarde. Seguro que cuando se la cargue, se casa el tío en dos días con la mante que tengas y se mueve más mancho que un cordero. Claro, y le damos los buenos días y las buenas noches y a echar tía de encima y otra más al hoyo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Negarle el saludo a la nueva y ya no? Ya, la miente en camisa ajena. Y todas las que estemos muy listas cuando nos tocan el culo por primera vez. Bueno, mira, yo a ver si os ponéis de acuerdo y os doy dinero para que le compréis algo o lo que sea. Pero vamos a verla al hospital, que no se ha casado sumo ni pa' una boda. Pero si a un entierro. Es el único sitio donde vamos sin ser invitadas. Del hospital ya ha salido. Ahora está en una casa de acogida. Por favor. Pobre mujer. Pero las cosas como son. ¿Por qué no cambia el anciano? ¿Por qué no llama ella misma a la policía cuando lo oye subir las calles? Bueno, ¿por qué sigue grillito? Porque no tiene dónde caerse cuenta. Y una paga en una paga. Pues antes como piedras que aguantar una sola torta. Yo lo que no comprendo es la sangre gorda de esos hijos. Qué poca vergüenza. Su madre es un dispersario. Y esos hijos, el billeto, ha vuelto de rey. Hombre, a ver, elijo que pase. Porque la nuera no tiene por qué aguantar eso teniendo a ver una hija. Ya estamos con que la abuela fue. Ya, ya, ya. ¿Y qué más da una hija que un hijo? Igual no quiere meter a sus hijos. Pues pa' eso tan, coño, pa' eso tan. ¡Uh! Sí. Sí. Vale, muy bien. Que vale, sí. Pero que ya te he dicho que no. Adiós. Qué pesado. Son los hombres mares. Bueno, a lo que vamos. Teresa vuelve a casa el martes. Y el marido ya está en la calle por falta de pruebas. ¿Y en la bajada es poca prueba? Al gran. Bueno, si la justicia no hace justicia, creo que nosotras, como vecinas que somos, como testigos vivos de lo que sucede, debemos hacerla. ¿Qué? Uy, y si a mí no me va a ir a un juicio así, embarazada, no lo soportaría. Además, nunca he ido a un juzgado. Y creo que por los mares que tengo, no es por nada. Pero un embarazo no es una enfermedad querida, es un estado. ¡Estado tibí! Casada. Soltera. ¡Qué pororo! Amargada. Y... ¡Ay, embarazada! ¡Qué pororo! Ya está bien, que se ha detectado, dijo. No quiero bromas, que acabamos mal. Bueno. Desgraciadamente no habrá justicia. Ya lo he oído otras veces y a nosotras ni nos han llamado. Y cada vez descargamos menos tiempo el marido dentro y cada vez están más altos de ella. Entonces, ¿qué quieren de nosotras? ¡Justicia! ¿Eh? ¿Eh? Si se ha claro, me enteraré de algo. ¡La comunidad tiene que hacer justicia! ¡No! Tenemos que juzgarlo nosotros. Lo primero, impedir que vuelva a acercarse a Teresa. ¡Ah, de acuerdo! ¡Ah, de acuerdo! Y eso se hace privándolo de libertad. ¿Qué? Devolviéndole la moneda. Tratándole como él trata a su mujer. Que le rompe un brazo a Teresa. ¡Nosotras le rompemos nosotras! ¡Ya está en el abordeado! 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 ¡No puedo ver lo que yo tengo que hacer! ¡Y son dos chichas y tonterías! ¡Que me dejéis pasar, coño! ¡Y aquí no está ninguna de nosotras! La justicia por vuestra cuenta, pero ¿estáis locas? ¿Y tú? A ver si encuentras a alguien que te aguante y se han tenido todas esas imaginaciones. ¿Será posible? ¡Loca! ¿Quieres matarlo? No, por favor. Solo le abre un escarmiento. Me parece una broma de mal gusto. Esperad, por favor. Lo siento, pero si no quieres nada más, yo también me voy. Si solo es un escarmiento. Por favor. Si consigues a dos más, llámane. Tú y yo sola no podemos con ese cerdo. Pero si solo es un escarmiento. ¡Abrir la puerta! ¡Mereza! ¡Abre! ¡Abre el portal! ¡Ay, bestias! ¡Qué Change! ¡Bestias! ¡Ay! 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 ¡Ay...lo somente! ¡Estúpida! No lo sabéis molestar a la gente. He quitado las llaves, he quitado las llaves. ¡Teresa! ¡Abre, mujer! ¡Abre! ¿Dónde toco voy a ir si no es aquí? Te juro que ya no va a pasar nada, te lo juro. Venga, Teresa, que ahí dentro está todo lo que tengo. Perdóname, mujer. Eso dices siempre. Mi nunca es así. Este es el que llamó a la policía, ¿no sabes? Que es de lo que soporto. Un tiroso. ¡Se te aguanta! No me llamas a hacer una locura. ¿Qué quieres? ¡Que me tire por el cuerpo de la escalera! ¿Quién como baja? ¡Pusadas! 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 ¡Malas! ¡Que nada más sabéis llamar a la policía y habéis llevado mi casa a la ruina! ¡Desgraciados! ¡Te meto yo en vuestras casas! ¡Te meto yo en vuestras casas! ¡Te meto yo en vuestras casas! ¡Te lo juro, Teresa! ¡Que yo soy bueno y lo sabes! ¡Que te he dado todo lo que me has pedido siempre! ¡Que a tus hijos no les ha faltado de edad! ¡Todo lo que querías! ¡Todo! ¡Siempre la misma canción! ¡Este! ¡De la izquierda me engaña! ¡Me has destrozado la vida! ¡Me has rotado! ¡Este es mi caso! ¡Es mía! ¡La casa! ¡Es mía! ¡Sabes que es mía! ¡Que hacía números en la pared para apagarla! ¡Y ahora que podía estar bien! ¡¿Cómo puede ser dinero? ¿Y yo qué? ¡Me entregué a ti el cuerpo en algo! ¡Y solo he recogido más pobres! ¿Qué he hecho yo? ¡Para no poder entrar en mi casa cuando me dé la valla! ¿Qué he hecho yo? ¡Trabajando desde los doce años con un cabrón! ¡Vente, por favor! ¡Abre! ¡Y déjame coger por lo menos unos putos pantalones! ¡Que me parezco un mendigo! ¡Mañana te lo llevo a la casa de tu hija! ¡Abre! ¡Déjame que te vea! ¡Pereza! ¡Que te vea! ¡Pereza! ¡Por favor! ¡Pereza! ¡Pereza! ¡Eres lo único y lo sabes! Que te has quitado! ¡Que te has quitado... ¡mi casa! ¡Mis hijos! ¡Mi trabajo! Yo te he quitado eso, yo. No se lo voy a hacer nada. Y a mí no, y a Liz. Y se va a dar cuantas cosas para... ¿Por qué estamos yo loco? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me dejes acostarme en mi cama! ¡Que no te voy a tocar! Pues que no te has dado cuenta. Hace un montón de años que me das asco. ¡Pete! ¡No te hagas más daño! ¿Qué quieres entonces? ¿Que te toques? ¡Aclárate esa barra! ¡No te hagas más! ¡Pereza! ¡Ven! 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 ¡Sube a mi casa! ¡Ven! 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 ¡Espera! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Para qué me caen?! ¡A veces pienso que vivos ahora en todo el bloque! ¡Os llamo un nombre de Dios! ¡Y ahora veo que esta vez todo adentro! ¡No me quiero que no se vea que la es tuya! ¡Ay, pues! ¡¿Lo veis?! ¡¿Lo veis?! ¡¿Habéis reflexionado sobre lo que os dije?! ¡Yo no pensaba en otra cosa! ¡Una loca valerina esa! ¡Solo un escarmiento! ¡Se lo merece, la verdad! ¡Qué miedo! ¡Si no, dormirá la gran borrachera! ¡Y mañana se duchará! ¡Se vestirá! ¡Y se irá tranquilo! ¡Qué miedo! ¡Mi marido me ha dicho que loca... ¿Se puede saber qué le has dicho a tu marido? ¡No! ¡Nada! ¡No he dicho nada! ¡No la mosquita peña esta! ¡¿Qué le has dicho?! ¡Ay! ¡No me grites que me duele la barriga! ¡Venga! ¡Pues nada! ¡Solo que la reunión era para entrar a esa cobre mujer! ¡Y mi marido me ha dicho que lo que acordemos está de acuerdo! ¿Alguien ha dicho algo de lo que propuse? ¡No! ¡No! Bueno, con lo que acordéis me entero ya mañana. Que tengo hoy al novio conmigo. ¿Al novio? Llevamos 57 años, novenido. Y ni una sola discusión. Esperamos todos los sábados, menos cuando hacemos malos. Que cada cual aguante su mala cara. Y lo hemos discutido en toda la vida. ¡Hasta luego! ¿Y si acordamos algo ahora? Me llamáis al móvil y lo largo enseguida. Sabéis que tenéis mi casa para lo que dispongáis. ¡Veo invitando! ¡Sábado! ¡Sábado! Propongo esperar. Mañana es domingo por todo el día. Y no hay que trabajar. Cada una en su casa que se busque la vida. Pero la que tenga que dar explicaciones a alguien que se invente una buena regla dolorosa, con vómito incluido. ¡Ay! Yo eso no puedo hacerlo. Me llevaría al hospital. Es un decir, mujer, un dolor de cabeza, una jaqueca o un dolor de muelas. Algo que a una hora determinada hagáis que vuestros maridos tengan que buscar la farmacia de urgencia más cercana. ¿Y? Y subimos a su casa y lo rastramos. ¿Y dónde lo metemos? En la carbonera. Había pensado en la antigua carbonera. ¡Ay, madre! ¡Qué negro veo yo todo esto! Ahora le toca ver el negro a él. Cuando esté dormido, le vendamos los ojos y nosotras le formamos la voz para que no nos conozca. No sabrá ni dónde está. Bueno. Entonces, todas de acuerdo. Lo pillamos, le damos un buen susto y cambiando la voz nos hacemos pasar por hombres. ¡Hombres matones! ¡Eso! ¡Que le coja de una vez miedo a la casa! ¡Hay que acojonarlo! ¡Que se vea alguien! ¡Vaya! ¡Que no quise más el barrio! ¡Vala con te! ¡Vamos! ¡Sube ya, cariño! ¡Que vas a coger frío! Bueno, yo me voy. ¿En qué quedamos? A las nueve de la mañana. Cada una en su puerta. Yo llevaré las ruedas. ¡Ay, que ve! ¿Dónde nos va a meter esta? ¡Por Dios! ¡A la vez de mi nuela! Domingo, nueve de la mañana. Gracias. Tú ve al vestíbulo y quédate en la puerta. Si alguien llega, torce fuerte. Será nuestra señal. ¡Estupendo! ¿La vamos a dar? Creo que sí. Y Avelina estará en la portería. ¡Avelina, sube a ayudarnos! Aquí no está. ¡Avelina, sube! ¡Que no está! ¡Avelina, estará en la portería! ¡Que no! ¡Esa nunca se perdería esta culebra! ¡Y ahí vamos! ¡Uf! ¡Aa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya vamos en algo muy serio! Tú y yo tenemos un asunto perciente. ¿Quién te ha dado permiso para asedarlo? ¿Sabes lo que has hecho? ¡Solo se habló de vendas! ¡Y hubiera sido imposible de otra manera! ¿Entonces qué le has puesto? ¿Para qué estoy así? Pues una cosa que me dio prudencia. Dice que era para dormir a su ato. ¿Su gato? ¿Su gato? Sí, para poder contar de las uñas. Y dice que al ratito es un asunto como osita o cosa. Suena chiste, la verdad. Pero creo que ya empezamos a pagar lo que hemos hecho. Anda y no te preocupes, que ese nunca se puede imaginar ni dónde está. Y apuesta que un rato, mujer, que pareces un cadáver. Anoche, llegué a las cuatro de la mañana de la radio. Y me encontré el tema en todo su esplendor. La verdad es que no te ha dado ojo en toda la noche. Anda, no te preocupes y descansa. Ya verás como mañana vemos las cosas de otra manera. ¿Qué sé yo? Tú no tienes palabras ni nada de lo que hay que tener. Mira, déjame subir a mi casa o me pongo a gritar ahora mismo aquí. Le voy a tocar un todo lo que había hecho. Y se puede saber qué hemos hecho. ¿Pero tú te crees que me he escrito lo que hago vosotras? Yo creo que ha visto muchas películas y se ha buscado pruebas que la excluyan. Te quiero ver a las cuatro en casa de prudencia. Porque si no la que va a hablar, soy yo. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que a mí es eso. Tomaron la justicia con vuestra mano, pero es que están locas que barbaridad. ¿Eh? Si solo va a ser un susto. Sí, claro. ¿Sabes qué te digo? Que si la pega, será por algo. Ah, que la Teresa se la trae. Y no sabemos lo que le gusta enseñar todo lo que puede y más. O si lo que se dice es por ahí, coño. Que lo prendo de piedra. Si encima lo detienes. A saber si no será ella la que no ha muerto, loco. Que si uno no quiere, no discute. Si estuviera ella donde, bien está. Que tragase un poquito más como tragamos las demás. Nada de esto ni la pasamos. Pero ahora queremos la guarda y los cuadrinos. Mira qué lluvos. No voy a seguir escuchando en tanta barbaridad. Es más peligrosa que los hombres. Cuida que estarás cuando haga prudencia. Ya, ya. Pero tengo más razón que un santo. No voy a seguir. No voy a seguir. Tres días después. Tres días después. ¡Ay, qué pena! Con lo rica que estaban mis lentejitas. Ya están frías. La Virgen de San Andrés. ¿Te gustan las lentejas frías? Pero ¿cómo lo hacemos, hijo mío? Si te quito la portaja. Y pasa las voces. Y si pasa alguien por el portal. No, por el portal, no, por la carretera. Por la... ¡Ay, qué sé yo! Que no estamos tan solos, coño. ¿Ah, sí? Pues te has quedado sin cerrar también. No, vamos, hombre. Bueno, me hay que ver que vamos a gritar. Y te zampararás las lentejas. Y luego que se accedí a la Marte rica. ¿Eh? Que no te lo mereces. Pero anda ya. Que no se diga. ¿Quién coño eres, cabrón? Eres un puto desgraciado. Déjame que me baña. ¿Estás loco? No, pareces una vieja. ¿Una vieja? ¡Come! Y no me hagas probar mi fuerza. Cuéntame. Y nos pegamos como hombres. De igual a igual. Como hombres en la calle. Déjame defenderme, cabrón. En la calle. Como hombres. ¿Y dónde le pegas a tu mujer? Donde la estallas, ¿verdad? Donde nadie te ve. Desgraciado. Donde han nacido tus hijos. Mal nacidos. ¿Quién eres? ¿Me sabes volviendo loco? Calla. Y come. ¡Auxilio! Voy a irme a alguien. ¡Ah! ¡Aporro! ¡Ah! Tú te lo has ganado. Se acabó lo que se da. Pegarse como hombres. Lo que hay que oír. Cómo sean tan chulos y tan orgullosos todos ellos. Es que no sabes estar callada ni un segundo en tu vida. He conseguido que me coma algo. ¿Qué? ¿Qué? Casi el plato de lenteza. Que fuera tu niño pequeño. Habrá que escuchar bobadas. Ninguna de vosotras te ha avisado de comer hasta ahora. Yo por lo menos me he atrevido. Voy a quitarle las vendas. ¿Cómo? No pensarás que coma con las orejas. ¿Y ahora qué? ¿Te tienes durmiendo a la siesta? Se me puso a dar gritos y tuve que darme una patada. En sus partes de hombre. Anda, vamos que me sacas de aquí. Huele fatal. Habrá que hacer aclo. Sí, huele mal. Pero a mí ya no me toca hasta el sábado. Adiós muy buenas. Ay, Teresa, qué ganas de día de verte. ¿Cómo te encuentras, hija mía? Bien, muy bien. Muchas gracias, pudencia. Muy vamos. ¿Y te sabe algo de desgraciado ese? Bueno, no hablo usted así de él. A fin de cuentas es el padre de mis hijos. Aunque sé que sos un mucho nazca. No me gusta escucharlo, poca gente. Anda, coña. La próxima vez me juntaré por tu santo esposo. Lo que hay que oír. Con lo que tenemos aguantado. Pues sí, lo siento. Lo que hay que oír. Más me gustaría vivir entre tanta gente. Lo que estoy pasando yo aquí sola. ¿Quién me mandaría a mí meterme en esto? Con lo tranquila que yo estaría ahora. No pude yo que separarme. Que se hubiera separado ella. Y si no tiene narices, que se aguante. ¿Qué he hecho yo, Dios mío? ¿Qué he hecho conmigo y con todas? Este desgraciado, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué te mandaría a mí meterme en donde no me llaman? Sé que soy imbécil. Soy imbécil. Quítame esto, concha. Y hablamos. Quítame esto de la boca. Y hablamos. Te juro que lo grito. ¿Cómo me has llamado? Concha. Eres mi vecina concha. ¿Te das cuenta de lo que nos han hecho rir? Lo hemos hecho para que no te cargues a la pobre de Teresa. Y también por ti. Para que veas que no eres eterno. Para que veas lo que se sufre cuando alguien te cuele. Y no tienes fuerzas para defenderte. ¿Quieres que te quite las prendas de la boca? Pero, ¿no se te ocurrirá gritar y pedir ayuda? Además, nadie podría oírte. Quiero que sepas que esto que estamos haciendo solo por tu bien. Y seguro algún día nos lo agraverterás. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Eso es lo de menos. No te importa. Necesito ir al baño. Puedes hacértelo encima. Ya te la valemos. Dile a mi mujer que venga a hablar conmigo. Y vosotros no os metáis que fue costado muy caro. ¿Cuánto? ¿Eres que está fondo a la casita? Esto. ¿Y el cárcel? Dile a mi mujer que venga a hablar conmigo. Y aquí no ha pasado nada. Es que sí ha pasado. Tú ya has hecho lo que te ha dado la gana. Y ahora nos toca a nosotras. ¿Qué vais a hacer vosotros? Juzgarte. Haced justicia. ¿Y quiénes sois vosotros? La comunidad. Yo en mi casa hago lo que me da la gana. Y la comunidad, por mayoría, también. ¿Y el Fidel y el Agustín están metidos en esto? Eso no te importa. ¿Cómo te va a importar? Ya te lo he dicho. La comunidad entera. Ahora, sal a la calle y denunciamos a todos. Seguramente se creerán que ya se te ha ido la cabeza. Definitivamente. Locura etílica. ¿Qué haces de cabrones? Ellos te han hecho más que meterme en la cabeza a invenciones de mi mujer. Es lo que más quería en la vida. ¡Vale ya! Que no me creo nada de lo que dices. Tu mujer ha estado a punto de morir por tu culpa. En más de una ocasión. Pero eso es un problema mío y de ella. ¡Me meto yo en tu casa! Yo sé por qué se fue el desgraciado de tu marido. Y a ver si alguna vez te he dicho nada. ¿Qué sabes tú de mis cosas? Nosotros no dimos una voz más alta que otra. Las cosas no iban bien. Y se marchó. Nada más. Tú no eres mujer ni para calentarle la cama. Por eso no supisteis hacer ni un solo chiquillo. Y ahora vienes a romper matrimonios ajonos. ¡Embidiosa! ¡Tú que no sabes ser miembra! ¡Eso es mentira! Que sabrás tú de las camas ajenas. Todas las noches se ponía en la misma esquina. Triste. Serio. Y si entraba una mujer, por muy fea que fuera, se la comía con los ojos. El día que se despidió de nosotros, nos contó lo de la mora. Y tocó, le dimos la enhorabuena. Un hombre, es un hombre. Y donde encuentra el calor, allí se queda la cocina. No sé cómo puedo estar aquí, escuchando tantas valoridades. ¿Calor? El calor del agua tiente. Ese lo encontráis que los dos en la misma esquina. ¡Borrachos! Ahora, resulta que va a ser culpa mía los vicios que él tenía. Que eran todos. Las máquinas, el coñal, las putas. Un despierto con su aliento podrido. Estás vacía, que también lo sé. Estás vacía. ¡Jódete! ¡Vale ya! Pero pues, eres muchacho. ¡Basta! 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 ¡Vacía! ¡Vacía! Cuatro días después. ¡Vacía! ¡Vacía! ¿Has escuchado lo que yo? No, no he escuchado nada. Ahí dentro debe haber ratones. Que no. Además, deja de chimovela, no se oye absolutamente nada. No lo oyes. ¡Que no! Hija, pues venía a lo torino porque estará sorda. Pues no lo hagas así. Además, vamos a darnos prisa que llego tarde al trabajo. Cariño, ahí hay un montón de ruido. ¿Quién tendrá las llaves de eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡No se os ocurra! Entrar ahí, anda después del pacto. No soportaría verte sabiendo que has estado entrebratones. Es verdad, fiel. Que le den a lo que sea. Mira, carta de la clínica. ¡Trae! ¡Encerradme en paz! ¡Os lo suplico! ¿Qué vais a hacer conmigo? Juro. Juro que no diré nada. ¡Sortadme! ¡Inventaré cualquier cosa! ¡Explicate o no impedida! ¡Acusate o manifiesta! ¡Nadie te echará de menos! A excepción de Teresa, que está muy acostumbrada a echarte de menos. Bueno, no te intento nada, pero... Suéltame tú. En ti es la única que puedo confiar. Porque tú sí vales. ¿Yo sí valgo o qué? Tú no eres una pobre caceta como mi mujer y hace más. Siempre os he envidiado. Todo el bloque os envidia. ¿A quiénes? La otra noche... ...que a tu marido en la tele. ¡Me cagé en mi puta vida! Además, servidioso, eres un regalito. Mi mujer no soportaría que yo me fuera el punto mío como el tuyo. La comería los celos. Ella siempre lo intenta, con el del butano, el fontanero... O quien sea. Siempre tiene que tener algo roto para tener una excusa de meter a un hombre en casa. ¡Calla, que estás loco! Pero... ¿Lo tenés al pelo? Tú en la radio o lo que quieras. Y tu marido, si te deja trabajar allí, pues ni te cuento. ¿Y esas barbaridades que te imaginas son tus metas? Tanto en diez, tanto ganas. Yo tengo lo que me merezco. Para mí, cayendo de casa en los coches, saliendo a radio. Tenía que aviarme con lo primero que encontré. Me iba a andar evitiendo. Además, pobre y de torpe, ¿quién me iba a decir a mí que iba a salir justa? Tengo que hacer esto. Si no, sería incapaz de volverte a mirar a los ojos. ¿Estás con las hamburguesas de San Mordena? Sí. Está bien. Bien por qué esperarse. Me voy a salir. Suéltame. ¿Y qué? Y cambio. Seguro con mi madre que no vuelvo a pisar mi casa. Pero dejadme salir, dejadme vivir. Aunque no pueda ver a la persona que más quiero, que es mi mujer, que es lo único que tengo. Necesitas un médico. Cambias tu opinión a cada segundo. ¿Un médico? ¿Ella? ¿Ella, que me ha vuelto loco? Ella sí, que me ha maltratado. Me ha enfadado con mis hijos. Me ha ido quitando todo lo que he ido ganando. Yo he puesto todo el dinero y ella... Ella no me ha servido para nada. ¿Como criada? Ni como esposa, ni como nada. ¿Y por qué no os separasteis? Yo la quería con locura. Pensé que cambiaría. El amor no cambia a nadie. Sí, somos quienes somos. La vida es demasiado corta para vivir dos vidas. La vida es una puta mierda. Algunos os empeñáis en que así sea. No comprendo qué te da derecho a meterte en su vida y en la de tus hijos. A mis hijos ni los hombres. Mi mujer los ha puesto en mi contra. Y se han ido. La chica un pedazo de... Viviendo con un chulo. Así, sin casarse ni nada. El otro, el otro no quiere ni pensar. No es hombre ni para mirarme a la cara. En mí sí que mandó mi padre. Me daba unas palizas que Dios temblaba por parte de tontería. Pero a estos, a estos no les he podido ni pegar en condiciones en mi propia casa. Dices que tu padre te pegaba. Has dicho eso, ¿verdad? Así nos mata. A mí y a todos los suyos. Y a santa de mi madre y mi tío. Y a ver si no estamos todos fuertes y sanos. Habrá que educar, Julio. No te sabéis, aunque no te dejen mandar en tu propia casa. Bueno, mira, yo creo que ya has hablado bastante. ¿No crees? No, no, no. No. No, no, no. No. No somos más que un puñado de genes en un cuerpo con armas. ¿Qué crees tú que somos? Pues eso. Aníbales llenos de complejos y armados con uñas y dientes. ¿Qué hará que un hombre sea bueno o sea malo? ¿Que una mujer sea buena o sea mala? Yo la verdad es que creo que todos somos malos. Pero unos más civilizados que otros. Y nuestras envidias y nuestros complejos no los comemos con patatas. De ahí tantas hinchas de estómago, ¿sabes? Bueno, me largo. Y a este paso voy a acabar escribiendo la tesis de mi vida. Hasta luego. Que ya solo te queda un día. Cinco horas después... ¡Socorro! ¡Ayuda, auxilio! ¡Me quieren matarme! ¡Pero estás contando la visión todavía! ¡Entra y lo ves con tu propio brazo! ¡Soy muerta y muerta! Pues tú te lo pierdes. ¿Quién ha sido la última? Yo. Pues hija. Sí, es que ya se me olvida en qué estábamos. Hemos tenido una conversación para enmarcar. Y se me ha ido la bola. Creo que no lo he apretado mucho. No. Es que me ya parece de lo más normal, ¿verdad? Es un gran primo que ha venido a pasar la feria. ¡Ay, madre! Estáis sabiadas, por Dios. ¡Manola, hijo! La verdad, pero, 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 pero... Que lo tenéis que soltar ya una vez. Mira. Os doy de plazo hasta el sábado para soltarlo. Y no, si no, soltáis ya. Que sí, que lo vamos a soltar mañana. No te preocupes. Pero de esto, ni mu. Ni mu. A ver. Manolillo, mañana pare. Que ya mañana, tranquilo, hijo, que ya mañana pare. Como digo, es una frase más. Teniendo aquí también la boca. Coruja amarga. Tienes envidia a las demás. Eso es lo único que te pasa. No, no hay excusa. Envidia, ¿envidia de qué? Envidia. Envidia. Ah, no, 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 no. Bueno, después de este, ¿a quién le toca? A ver si va a ser aquí. Así que déjalo estar. Manolillo, tranquilo, que ya mañana. Que ya mañana, padre, que ya mañana. Está completamente loca. Necesita un sidiado. Hombre. Es Bahía. Ya, carajo, dígate tú cómo estás. En todo este tiempo, ya no este cuerpo se te queda. No sé. ¿Quién eres? Abrirme. Me hablas, he dicho. ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí como cotorras? Tienes toda la razón. Ya se nos olvida en qué estamos. Pero no nos regañes, por favor, que no somos tus alumnas. La que no iba a pasar nada, ¿eh? No. 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 no lo aguanto. Esta noche nos lo llevamos y le damos larga por algún barrio. Mañana, le damos mañana. Un día es absurdo cambiarlo todo. Además, a ti hoy no te toca. Descansa y ya verás cómo lo ves todo mejor, como tú dices. Es que cada vez que le intento daré comer, me dice barbaridades. ¡Se ceba conmigo! Nunca pensé que yo fuera tan débil y que él supiese tanto de mí. Pues por eso es mejor dejar las cosas como están. ¡Que nadie está libre! Si te callas, reviendas, ¿no? Última de no colaborar, estás aquí y me lo debo en todo. Oye, pues agradece que no ha abierto la boca. Ya es tarde, Reina. Lo sabía en la primera y has callado. ¡Una más! Ya, ya, pero él sabe que yo no estoy de acuerdo con nada de esto. ¿Verdad, Manolico? ¡Apaga la interna, que viene alguien! ¡Ay! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué es María José? ¿Y tú quién eres? ¿A qué viene tanto misterio? Es que no puedes entrar como las personas normales. ¿Y Refi? Por mí no me grites, que la que me ha asustado he sido yo. Mira, yo me voy porque me voy a acabar toda, completamente loca. ¿Qué? Por mí, lo soltamos dentro de un rato. Por mí también. Vale. Estemos las cosas como están. Mañana es viernes y hay más gente por todas partes. Además, le tenemos que emborrachar. No le vamos a soltar fresco. Esa hubiera estado buena. Tienes mucha razón. Mejor que me calle y esperemos a mañana. Todo pasa aquí bien. Le volvemos a poner su ropa sucia y a la calle. ¡Ay! Menos mal que mantienes la cama. Yo es que no puedo pensar en nada. No te agobies. De hoy no te toca agobiarte. A la cama y no te agobies. Tienes mucha razón. Hasta mañana. Cualquier cosa que pase, me llamáis. ¿Qué va a pasar? Estupendo. Nada. Eso que... Va a salir todo estupendamente. Bien. Bueno. Bueno, última cena. ¿Cómo se nota que no la tienes que dar tú? El sentido del humor es lo último que se pierde. Pues la verdad es que tiene razón. Porque vaya donde nos hemos metido. Ya verás como cuando se tire una temporada sin pisar el barrio, te sientes orgullosa. ¿Y si nos denuncia? Eso no va a pasar. Somos una comunidad del montón. O sea, mala avenida. Convenceremos al mejor juez de que tanta camaradería es imposible. Bueno, pues a ver si aguanto. ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? No, no. Si estoy acostumbrada a lidiar con gente así. Sobre todo en el trabajo, cuando me toca turma de noche. No, 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 no. No te preocupes. Todo bien. No te preocupes. Bueno, pues me voy. Que hoy he tenido sesión doble. Ah, y si necesitas algo me das un toque. Estupendo. Estupendo. Y no te tomes las cosas que te diga como personales. Que llames como esta concha. Esa tía de que va. Con lo chura que era. Pues ya ves. Hasta mañana. Como le pase algo a mi hijo por esto, te mato. Que si hago esto, pues pensas que mi marido es lo que llevo dentro. Que lo sepas. Que lo sepa él. Necesito hacer algo distinto a lo que hizo mi madre cuando me llevaba en la marrilla. Recuerdo desde la cuna tener la sensación en el estómago. No sé. Como en el alma. Eso que tenemos entre la espalda y el estómago. Que a veces se nota. Y otras veces no. Tenerlo encogido. Yo no sé lo que le has hecho a tu mujer para que te denunciase por primera vez. Porque si te pegan lo normal, ¿cómo dice mi madre? Hay que aguantarse. A mí Alberto nunca me ha pegado. Y creo que no me va a pegar en la vida. Porque al maltratador dice que se le conocen desde novios. En mi matrimonio si alguien pegase a alguien, esa sería yo a él. Porque él es muy bueno. Y me quiere con locura. Es como un niño pequeño con ganas de que le quieran. Yo le voy a querer toda mi vida. Como hizo su madre, su padre y sus abuelos. Está acostumbrado a que le quieran y le dinen. Y así es muy fácil dejarse querer. Confiarse en alguien. Y yo no le voy a desplaudar. Porque llevo toda mi vida cuidándome a mis hermanos. Y donzando la pena de mi madre. Soportando a mi padre. Queriendo a mi gente. Aunque no me haya sentido querida por nadie jamás. Al que no sé cómo quererlo es a mi hijo. Parece que va a nacer y no sé cómo amarlo. Dicen que es automático. Pero yo quiero quererle. Para que él me quiera a mí. Y quiero educarle desde aquí. Y que sepa que su madre está en contra de gente como tú. Uy. Perdona. No, que te esté quemando. Uy. La ceniza, coño. Es que no sé dónde echarla. Es que mi marido no me deja fumar en casa. Y en algún sitio tendré que hacerlo. Esto es flipante. Me estoy fumando este cigarro. Como hacía años. He pasado un día horrible, ¿sabes? Sabiendo que tenía que bajarte la comida. Me sentía angustiada. No sabía qué ponerte. Y tampoco sabía qué excusa poner en casa. Para salir a estas horas. Y ahora aquí lo veo claro. No voy a darte de cena. Lo siento. Luego le diré a las demás que he cumplido. Y lo siento. Fíjate. Qué sencillo. Esto es flipante. Parece que me estoy fumando un peta de María. Y ya tú conmigo. ¿Y sabes qué? Que no me das miedo. Albedez, me siento de puta madre. Uy. Perdona. Pero es que me siento bien. Estoy haciendo todo lo malo a la vez. Hasta fumando preñada. Estoy como haciendo novillos cuando nos escondíamos a fumarnos un cigarro y te sabía, Gloria. Nunca había vuelto a tener esa sensación. Bueno, ya, es lo malo de la libertad, ¿verdad? Que no puedes culpar a nadie. Lo malo que te sabe tu propia vida. ¿Sabes? He llegado a fumar hasta dos paquetes diarios. Me levantaba un poco en la mañana con un asco terrible. Pero cogía el paquete y encendía un cigarro. Lo tenía gobernado. Pero estaba enganchada, ¿sabes? Entonces, esto no deja ser una droga. Y hoy he tenido esa sensación de los primeros que fumaba. ¡Ah! Eso es lo que te ha pasado con tu mujer, ¿verdad? ¿Verdad? Que te has cansado de ella. Porque nunca la has querido. ¿Eh? El río. Muévete. Por favor, no me hagas esto aquí. Muévete. ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Que me ayude! ¡Por favor, alguien me ayude! ¡Ya no, no me duele! Para su sed y el agua Para su frío candela Y pa' su beso amante Entre sus brazos mi carne morena Quieres como el nuestro No hay en el mundo Maldito dinero que así me supera A mí mi amor Será más que reina Me dijo a mi espalda Y yo le creí María de la Unión Porque me lo sé Porque me lo tuve Te siento tú Y te quieres reír Y hasta los ojitos No tienes morada De tanto sufrir Maldito pañé Que por tu turbita mataste al gitaro que fue tu rey Castigo de Dios Castigo de Dios En la princesita que llevo en el arma Ay, María de la Unión Ay, María de la Unión Ay, María de la Unión Ay, por Dios, cómo estoy con los pelos de las narices Está la calle toda llena de piedras Todos los días la misma canción Todos los días Todos los días Buenos días Ay, Teresa ¿Cómo se encuentra? Teresa, voy subiendo Voy preparando el desayuno ¿Qué tal está? Teresa, hija, por favor ¿Pero por qué no nos has llamado, mujer? ¿Qué? Que hubiéramos ido al entierro ¿Qué pasó, cabrón? Mi nombre ha sentido calzó la mujer, amor De favor Muchas gracias, Adelina Es que fue todo tan rápido Además Que te hagamos un buen de la casa Porque solo pensaba Que pasó esos últimos días Tiraban como un perro A ver, hija, que él tampoco tenía donde caerse muerto No te querías imaginar tú Que iba a pasar los últimos días en ese lugar A ver, ya sabía que sé cuántos lleváis que todavía, ¿eh? Ya Y se ve que se fue a un contenedor Cogió un corzón ¿Eh? Y se ponía aquí a dormir por las noches La verdad es que... Ni sueldo ni nada Tiene que trabajar Y todo se lo gastaba a mí mismo Pero tú no te preocupes Ha estado atendido hasta el final De verdad, por favor Sí, sí Él no se escondía, ¿eh? Todas lo vimos Todas No, no Concha me dice Que ella ni idea Si la mujer Me había avisado Como deberíais haber dicho todas vosotras Como dice ella Mira, Teresa Que no sirvo ¡Teresa! ¡Sube, anda! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Como se está botando! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! En la casa preparando un cargo Que resucitaba muerto Y me dije a mí misma Una bajada de un cartazón hermano Y en ese momento Se puso a gritar ¡A huevo! Del susto casi echa el muchacho En la escalera Cuando Concha Me acompañó al hospital A reconocer al madre Bajamos a conocer A la nueva criatura Menos mal Que la madre y el niño están bien Yo ni los conocía El niño Es una preciosidad Hay que ver lo que es la guía Unos vienen Y otros se van ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y qué casualidad Que fuese ella quien se lo encontrara Se ve Que bajó a tirar La basura Y se encontró Las ventanas de la carbonera Abiertas ¡Uh! De par en par Mira Se ve que el plan Es un decido Asfixiándose Abrió la ventana De par en par Para que lo decía ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! Ay, Teresa Lo siento, me venía Es verdad Lo siento mucho No sabes cómo lo siento Que quiero Que quiero que sepas Que para lo que necesites Que para esto estoy Muchas gracias Muchas gracias, Regina Muchas gracias Muchas gracias Bueno, y entonces Ya pasó todo, ¿no? Nos hemos enterado Ay, hija Perdona por lo que tú llevas soportado Y por lo que tú, hija Llevas pasado Con todo este calvario Bueno, mira, chica Vamos así ya ¿Vale? Vamos Vamos Le hicieron la autopsia Claro ¿Y qué dijo el forense? Fuió De pena De pena De... Pena Mal comido Mal comido De frío Borracho Se auto lesionaba Tenía marcas en la cara Y en las manos Esas por él mismo Ni fuerza alguna Entre todos Entre todos Lo matan Y el solito se murió ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! El tiempo Pasa Y cura Sí El tiempo pasa Y cura Solo quiero deciros Que muchas gracias Por lo que habéis hecho Y por todo lo que lleváis soportado Con todo este Anda mujer Si para eso estamos Para yo Para eso estamos Que para eso estamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!